¡Hemos acabado! Este es el making of, acompañado de todo el equipo. Todas las personas que estáis viendo ahí, si os giráis, son las personas que han hecho esto realidad. Mirad cómo se mueven, mirad cómo saludan. ¡Ey! Hola equipo, ahí estamos. Bueno, con este juego nos vamos a despedir, con unas cartas, son todas las mismas, de distintas barajas, barajas usadas, pero así surgió este juego, mirad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!